Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo grados de la Fuerza Aérea Argentina y sus insignias parte 1. En este video vamos a ver los grados pertenecientes a la tropa y a los suboficiales de esta fuerza. Espero que les sirva y que les guste. Como podrán imaginar, voy a ir recorriendo el escalafón de menor a mayor. En la clasificación de tropa nos encontramos con los grados de voluntario de segunda y voluntario de primera, siendo este último el grado más alto de esta clasificación. El voluntario de segunda porta una línea horizontal, mientras que el voluntario de primera porta dos. Para recordarlo, tengan en cuenta que segundo o de segunda en las Fuerzas Armadas siempre es inferior a primero o de primera. En este caso, saben que hay dos grados y que mientras más detalles tiene la figura, más alto es. Entonces, si la insignia tiene una sola línea, saben que se trata de un voluntario de segunda, mientras que si tiene dos, se trata de un voluntario de primera. Es lo mismo que en el ejército, solo que sin el chebrón o figura en forma de B corta. Siguiente a esta clasificación, encontramos a los suboficiales subalternos. En donde los grados son cabo, cabo primero y cabo principal. Acá no hay sargentos como en el ejército, sino más bien son todos cabos como en la armada. Los cabos tienen como mínimo un chebrón grueso y otro fino. La diferencia entre cabo y cabo primero se encuentra en la ausencia o presencia del segundo chebrón fino. Si porta un solo chebrón fino, es cabo, mientras que si porta dos chebrones finos, es cabo primero. Con el cabo principal, la cosa cambia, ya que este no tiene tres chebrones finos. El cabo principal porta dos chebrones gruesos y uno fino. De modo que si ven que tiene dos chebrones gruesos, ya saben que es un cabo principal, ya que es el único grado del escalafón que porta dos chebrones gruesos. La clasificación que le sigue a sus oficiales subalternos es la de sus oficiales superiores. Acá nos encontramos con los grados de suboficial auxiliar, suboficial ayudante, suboficial principal y suboficial mayor. Nuevamente, como en la armada argentina, no hay sargentos. Son todos suboficiales. A las insignias las podemos dividir en dos. Las insignias de los grados de suboficial auxiliar y suboficial ayudante tienen como mínimo un galón grueso y uno fino, los dos en forma rectangular. De modo que la diferencia entre suboficial auxiliar y suboficial ayudante va a estar en la presencia o ausencia del segundo galón fino. Si tiene un solo galón fino acompañando al galón grueso, es suboficial auxiliar. Y si tiene dos galones finos acompañando al galón grueso, estamos ante la presencia de un suboficial ayudante. Con los suboficiales principales y mayores, la insignia cambia. Acá se utiliza este tipo de figura principal. Como podrán ver, la insignia con menos detalles es la del suboficial principal, mientras que la más compleja es la del suboficial mayor. Resumiendo lo dicho hasta acá, la insignia de los voluntarios tienen una o dos líneas. De modo que la diferencia entre voluntario de segunda y voluntario de primera está en la ausencia o presencia de la segunda línea. Los suboficiales subalternos son todos cabos, usan chebrones y podemos diferenciar entre cabo y cabo primero por la ausencia o presencia del segundo chebrón fino. Mientras que el cabo principal porta dos chebrones gruesos y uno fino. Los suboficiales superiores son todos suboficiales. Los dos primeros usan una línea gruesa y una o dos líneas finas. Por la presencia o ausencia de la segunda línea fina se distingue entre suboficial auxiliar y suboficial ayudante. La complejización de los voluntarios, de los dos primeros cabos y de los dos primeros suboficiales es similar. Solo que cambiamos la forma de las figuras. Por ejemplo, en los voluntarios hagamos de cuenta que no hay una figura principal. La complejización se da agregando una línea. En los cabos la figura principal son los chebrones gruesos. Hay un solo chebrón grueso en los dos primeros cabos. Y la complejización se va a dar por la adición de chebrones finos. En los suboficiales, las figuras principales son líneas gruesas. La complejización se da por la adición de líneas finas. Como dije anteriormente, la cosa cambia con los suboficiales principales y mayores, que usan esta figura. Si la figura se puede trazar con una línea, es su oficial principal. En cambio, si esta figura tiene otra paralela, significa que es su oficial mayor. Hasta acá llega el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, hácemelo saber dejando tu like. Si tenés alguna propuesta para un video futuro, te pido por favor que me la dejes en los comentarios. Si sabes de alguien a quien le interesan estos temas, te pido que compartas este video. Gracias por llegar hasta acá y hasta pronto.